Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy me van a ver con el mismo maquillaje del video anterior, pero mientras estaba grabando este video, llegó un pedido que hice por internet. Casi todos los productos son de skin care, porque anduve con unos problemitas en el rostro, así que estuve comprando skin care más para piel, hipersensibles para los días que estoy con mucho brote. ¿Qué les parece si empezamos? Bueno, voy a abrir la caja. Voy a usar esto. Es la primera vez que hago una compra y viene el pedido a través de Mercado Libre. La compra no la hice en Mercado Libre, la hice en una página que les voy a dejar por acá, el nombre, que ahora no me acuerdo mucho, pero yo la había comprado brochas como antes. Ahora no venden solamente brochas, sino que es una multimarca, venden de todo. Así que, bueno, vamos a abrir y ver qué tiene adentro. Lo primero que aparece acá es este producto, que es una máscara refrescante con extractos vegetales y liposomas de vitamina E. Es de Excel, Biocosmética Excel Argentina. Tiene una acción altamente imactante, descongestiva y relajante. Tonifica y revitaliza los tejidos de la piel, brindando una agradable sensación de frescura. Es porque últimamente con la estufa o las, de por sí, las altas temperaturas y las bajas temperaturas hace que reaccionen mis rojeces y a la noche no puedo dormir. Entonces necesitaba comprarme algo que me refresque la piel o en caso como cuando uso demasiado maquillaje, llega un momento en que ponerle que tengo 4 o 5 días usando maquillaje seguido. Mi piel ya después empieza a brotarse. Así que, bueno, compré esto. Los voy a estar probando y les voy a estar dando mi mini reseña por Instagram. Así que los espero por allá. Bueno, después compré esta base de Hydra-Edge. Que es la Pro Yaluron Foundation HD. Que es una base fluida, hipoalergénica. Esta la compré en el tono más oscuro que había porque la quería así. En el tono Brown Sugar. Yo la quiero para oscurecer algunas bases que tengo que me quedaron muy claritas. Así que necesito esta. Y aparte después voy a comprar la más clarita. Y las voy a usar para trabajar. Así que para poder mezclar las bases y dar con el tono justo. Así que esta me viene súper bien y me encanta. Bueno, siguiendo de Hydra-Edge. Compré esto. Que es un renovador mandélico. Ah, entra ahí una bolsa. Que también dice MercadoLive. Estos productos que les estoy mostrando específicamente. Me los recomendó mi dermatóloga. Y bueno. Después. Compré esta broma descongestiva de Cartage. Es de la línea Deep Care. Es una broma descongestiva. Alivia y refresca las pieles sensibles. Vendría a ser esto después. Después de la limpieza. Aplicar la loción en la cara y el cuero. Yo lo voy a aplicar primero el tónico de Hydra-Edge. Y después voy a aplicar este. Pero lo voy a aplicar solamente cuando tengo la piel muy 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 brotada. Como cuando hace mucho frío. O cuando hace mucho calor. También voy a estar contándoles cómo me va en Instagram. Productos así. A ver si no se ve bien. Bueno. Siguiendo. Me lo mandaron con cinta acá. Para que no se vuelque. Estos productos que son líquidos. Me lo mandaron en una bolsa cerrada. Porque se pueden derramar. Y bueno. Compré un fluido de dermolimpiador. Que es para piel sensible y delicada. Y vendría a ser un gel limpiador. Yo usaba. Uso todavía el de Dab. No suelo cambiar mucho los limpiadores. Siempre uso uno solo. El de Dab me venía genial. Pero hay días que estoy muy brotada. Así que necesito esto. Bueno. Acá dice aplicar sobre un rostro humedecido. Con masajes suaves y enjuagar. Es un gel limpiador facial. Pero esto es para piel hipersensibles. Y por último. Compré esta loción tónica. De Cartage también. Es una loción tónica con caviar, algas y polifenoles. Se aplica también después de la limpieza. Como un tónico. Porque es un tónico. Como el tónico. Bueno. Pero estoy probando varios tónicos por eso. Compré este también. Este no es para pieles extremadamente sensibles. Pero es para una piel normal. Pero me gusta. Porque tiene caviar. Y algas. Y todo lo que tiene caviar y algas. Me gusta. No porque sea algo. Sino porque tiene un. Les voy a dejar acá. Que es lo que le beneficia a la piel. Ahora no me acuerdo. Técnicamente. Pero cuando hice. Cuando hice el curso de cuidado de la piel. Explicó eso. Y bueno. Lo necesitaba. En mi vida. Así que lo compré. Para probarlo también. Porque estas marcas. Las veo mucho en Instagram. Si ustedes siguen cuentas de skin care de Instagram. Van a ver que siempre. Se escucha. Excel. Hydra-Ed. Bueno. Hydra-Ed. Ya lo conocía hace mucho. Pero Excel. Cartage. Kamikaze. Y esas. Esas. Esas marcas. Se suelen escuchar mucho. En la cosmética. En el skin care. Y más que nada. En lo profesional. Así que. Bueno. Eso es todo lo que compré. Espero que les haya gustado. Estoy súper contenta. Con mi nueva rutina de skin care. No es rutina completa. Pero. Va a complementar algunas cosas que ya tengo. Estoy súper emocionada. El envío fue. Rapidísimo. Lo pedí ayer. A las. Sí. A la madrugada. Y ya. Hicieron a PSB. Que apenas se levantaron. Vieron el pedido. Y ya lo mandaron. Al otro día. Llegó. Pero. Supuestamente. Yo no estaba. Yo estaba en mi casa. Estuve sentada en la ventana. Esperando todo el día. Que llegue el correo. Y no llegó. Y bueno. Pusieron como que yo no estaba. No los atendí. Pero bueno. No sé qué pasó ahí. Así que. Se pasó. Para otro día. Y. Al otro día. Vinieron. Y me encontraron. Pero bueno. Estoy súper contenta. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao.